Hola hola que tal amigos del youtube bienvenidos a otro video mas Bueno amigos hoy voy a preparar unos ricos tamales de elote Ya tengo aqui listos los elotes para hacer los ricos tamales Los elotes estan frescos para hacer estos ricos tamales Bueno para los tamales de elote los ingredientes son Mantequilla, una mantequilla no se la marca que ustedes gusten Aqui tengo la mantequilla que es de 13 onzas Es para 20 elotes, 20 elotes para hacer los tamales de elote Ok amigos la mantequilla es de 13 onzas Y la mantequilla que ustedes gusten yo es esta la que uso Ustedes es cuestión de gusto la mantequilla Y lo que lleva es una cucharadita de sal La sal una cucharada pequeña Y dos cucharadas de royal Para hornear amigos Yo uso esta marca y es cuestión de gustos Dos cucharadas de royal Dos cucharadas ya lo tengo listo aqui Y una cucharada de canela Yo le voy a poner canela molida Si no tienen canela molida le pueden poner la canela El que viene en trocitos Y azucar amigos la azucar es va a ser ustedes mandan el azucar Porque depende como uno coma de dulce Yo le voy a agregar dos tacitas de las medidoras Dos tazas de azucar amigos Dos tazas miren yo le voy a agregar dos tazas de azucar De azucar es la que gusten igual tambien Y tambien vamos si es necesario se va a usar leche para moler el maiz Cuando ya tengamos desgranado el maiz Para molerlo en la licuadora Si es necesario que no se puede moler el maiz Le vamos a agregar leche una poquita Para poder moler el maiz De elote Bueno amigos vamonos Al siguiente paso Vamos a este A cortar la hoja Yo les voy a mostrar como se corta la hoja Porque los tamales Los vamos a usar las hojas Mismo del elote Para hacer los tamales Para que queden bien ricos Dulces con el sabor de la hoja del elote Vamos a hacer los tamales Vamos a cortar la Las hojas Bueno ahorita yo les muestro Mira vamos a ver Ok estoy este Cortando el elote para sacar la hoja Como les dije Mis queridos amigos y amigas La hoja misma del elote Vamos a usar la hoja para los tamales No vamos a usar hoja de Del que ya está seca Porque con este mismo le da el sabor Le cortamos así Así es mi estilo Así es mi forma amigos De preparar Estos ricos tamales Miren vamos sacando la hoja De aquí mismo Cuando tu le cortas las dos puntas De arriba y abajo Ya las hojas Salen fácilmente Miren Estas mismas hojas Vamos a ocuparlo Para los tamales Miren que así van saliendo Y aquí tengo otras Aquí los voy poniendo Para lavarlos Estamos cortando los elotes Y los estamos limpiando Aquí ya tenemos Algunos que estamos preparando Cortándolos para Quitándole bien el El pelo Haciendo otro nuevamente Para que ustedes Vean amigos Cortarle abajo Y después cortarle la La punta Le cortamos la punta Y así ya van a salir Las hojas enteras Para hacer Los tamales Algunas hojas salen buenas Algunas salen muy pequeñas Pero verdad En fin Uno se acomoda En sacar las hojas En sacar las hojas Poniéndolas acá Para ponerles agua Tibia Y se Se laven Para usar Para los tamales Tamales de elote Miren amigos Así los estamos haciendo Bueno amigos Vamos a hacer Todo el proceso Así de todos los elotes Para hacer Estos ricos tamales De elote Aquí estamos poniendo Las hojas Para hacer Los tamales Vamos a Lavar las hojas Y terminar con todo Y les mostramos Amigos Ya tengo Listo los elotes Ya los limpiamos Y las hojas Las tenemos acá Ahora les voy a echar Agua para Lavar las hojas Y envolver Los tamales De elote Ya están listas Las hojas Bueno pues nos salieron Muy pequeñas Las hojas No salieron muy grandes Pero pues nos vamos a Acomodar Para hacer los ricos Tamales de elote Ahora vamos Al siguiente paso Vamos a agregarle Agua a eso Para lavarlos Y rebanar Los elotes El maíz Del elote Ya estoy cortando El elote El maíz Desgranando el maíz Para hacer los ricos Tamales de elote Miren Uno le va Mirando Le va buscando Uno Acomodándose Uno para ver Rebanando el maíz Esto cortando Mira Chequea uno Que no uno Le haga hasta El olote Porque si uno Lo topa El olote Cuando uno Haga los tamales Se siente Como la basurita Pero que se asegure Uno que sea solo El grano del maíz Miren que aquí Tenemos el maíz Ya Ya faltan unos poquitos Que aquí tenemos Así es que Espero que les guste Lo que yo Le estoy preparando Vamos a preparar Unos ricos Tamales de elote El tamales de elote Dulce Amigos Si es que denle Like Suscríbanse Si son nuevos Sean bienvenidos Suscríbanse Para que Este Toquen la campanita De youtube Para que cuando Subamos otro video Les de las notificaciones Amigos Es que Vamos al siguiente paso Y les mostramos Cuando terminemos De Desgranar todo el maíz Del elote Bueno Ya está listo El maíz Ya desgranamos Miren Ya está todo aquí Listo Miren Vamos a Ahora el siguiente paso Es vamos a moler El maíz El maíz se puede moler Si tiene un molino De mano O si no En la licuadora Yo voy a molerlo En la licuadora Amigos Pero es más fácil En un molino De mano Pero si uno no lo tiene En una licuadora Bueno Vamos a moler El maíz Para hacer los tamales Del elote Miren Yo tengo esta licuadora Si ustedes tienen La licuadora regular Se puede moler Con la licuadora regular Pero esta licuadora Tiene más fuerza Vamos a ver Si no se necesita La leche Si se necesita la leche Le vamos a regar leche Para moler el maíz Pero el maíz Está tierno Vamos a probar así Miren Así está quedando La masita Para hacer los tamales Del elote Que estamos moliendo El maíz Ya casi terminamos De moler el maíz Aquí está quedando Así es que espero Que les guste Lo que yo le estoy preparando Vamos a preparar Unos ricos Tamales del elote El maíz salió Amarillo A veces hay blanco Pero hoy salió amarillo Bueno Pero van a salir Muy ricos Estos tamales Así que espero Que lo preparen Amigos Y amigas Bueno El maíz No necesita leche Se puede moler así Porque el maíz Está tierno No está muy macizo Así es que Cuando se necesita leche Se le agrega Para molerlo Si no No Así es Amigos Vamos a seguir Preparando Los ricos El maíz Para hacer Los ricos Tamales del elote Bueno El maíz El maíz Del elote Ya está listo Miren La masita Ya está Para hacer Los ricos tamales Luego El siguiente paso Voy a hacer Voy a derritir La mantequilla Lo voy a poner En un sartén Para derritirlo Todo lo de un Un contéine Tiene de 13 onzas Amigos Les dije Ok Y Le vamos a agregarle Dos cucharaditas De royal Vamos a agregarlo Aca Vamos a agregarle Una cucharadita De sal Y La azúcar Como les dije Amigos La azúcar Es al gusto Es de cada quien Ahí uno manda En lo dulce Como uno quiera De dulce Voy a ponerle Una tacita De azúcar Una mas Otra mas Son dos tazas De azúcar Dos tazas de azúcar Le voy a poner Una cucharada De canela Una cucharadita De canela Y mezclamos Vamos a mezclar Bien Mezcladito Esperamos La mantequilla Que se está calentando La estoy derritiendo Digo La mantequilla Para agregarle Aquí También Con la mezcla De De la masa De aquí Para hacer los tamales Ok Aquí tengo La mantequilla Derretida Ahora voy a Agregársela Toda la mantequilla Le voy a agregar Miren Así van a salir Unos ricos Tamales De elote Ya tiene Todos los ingredientes Bueno amigos Eso es mi forma De hacerlo Los ingredientes Que yo Que a mi me enseñaron A hacerlo Yo me acuerdo En el rancho Cuando estaba El tiempo de elotes En septiembre En octubre Hacíamos muchos Tamales de elote Dulces Riquísimos amigos Ahí los elotes Uno los iba a cortar Al campo Y hacer los ricos Tamales de elote Así es que Espero que les guste Le den like Suscríbanse Todos sean bienvenidos Muchas gracias Muchas gracias Por ver nuestros videos Amigos Continuamos Con el siguiente paso Ahorita vamos a mezclar Bien mezcladito Para empezar A hacer los tamales Amigos Ya mezclamos bien Pero yo ya probé Le falta azúcar Le voy a agregar Otra taza de azúcar Ya serían Tres tazas de azúcar En veinte elotes Así es que Como les digo amigos En lo dulce Ustedes mandan Porque ustedes Depende como ustedes Comen de dulce Yo le estoy agregando Tres tazas de azúcar Miren Tres tazas De azúcar Porque Lo siento que Está simple Así es que amigos Espero Este Este es a mi estilo Este es a mi forma Espero que les guste Y lo preparen A mi estilo Porque salen muy ricos Estos tamales de elote Estoy agregando Tres tazas de azúcar Porque yo le puse Dos y probé Y le falta un poco Ahora vamos a mezclar Ok amigas y amigos Miren la masa Ya está listo El maíz molido De Para hacer los ricos Tamales de elote Miren Amigos Yo vi que estaba Como muy aguadita La masa Del maíz Del elote La verdad Yo les voy a decir Yo le puse Dos puños De De maseca Miren Yo le puse Dos puños De maseca Porque yo Mire que estaba Un poco Como muy aguada No le puse Mucho Fueron Los de dos puños Le puse dos puños Y lo espesé Un poquito Miren Se quedó Un poquito Espeso Pero van a salir Unos ricos Tamales No hay ninguna Diferencia De que uno Le haya puesto Un puño De maseca O le puedes Poner también Harina De harina Blanca Pero yo le puse La harina De digo La maseca Dos puños De maseca Y miren Quedó espesito Para que queden Más ricos Los tamales Bueno amigos Estamos continuando Haciendo los tamales Los tamales Delote Amigos Miren Lo estoy preparando Hay que poner La masa Aquí Hacia abajo Amigos Abajo No lo pongamos Arriba Porque si no Se sale Para adelante Vamos a enredarlo Así Y lo agarramos Aquí así Miren Vamos a ponerlo A la olla Yo ya estoy poniendo Unos más aquí Miren Y separan Muy bonitos Así Miren Continuamos Con otro Trata de poner La masa Abajo No pongamos Arriba Porque si no No lo podemos Envolver Miren Lo agarramos Así Y nuevamente Lo volvemos A parar Aquí así No se tiran No se rían Nada Solo uno Trata de De pararlos Muy bien Las hojas Amigos No me salieron Muy grandes Me salieron Medianitas Pero si Se acomoda Uno En preparar Esto Como yo Les digo Es al gusto De cada quien Uno Hay que prepararlo Así Miren Y inmediatamente Uno lo agarra Aquí Y lo dobla Uno Lo dobla Y lo vuelve A poner Uno aquí Y hasta terminar Con todo Le mostramos Cuando ya Terminemos Amigos Miren Ya vamos Terminando Ya vamos Haciendo Aquí los Tamalitos De elote Miren Que ricos Van a quedar Así Y lo vamos Comodando Aquí Así Están Quedando Miren Los ricos Tamales Que estamos Preparando Estamos Preparando Los tamales De elote Amigos Así que Espero Que les Guste Le den Like Suscríbanse Los nuevos Bienvenidos Sean Todos Sean Bienvenidos Amigos Bueno Amigos Ya terminamos De prepararlos Los tamalitos De elote Ahora Vamos A subir La olla Vaporera A la estufa Y vamos A checar Bueno Ya Vamos A prender La estufa Y vamos A darle Una hora Una hora O una hora Y media Para que se Cocinen Los tamales De elote Amigos Y les Mostramos Cuando ya Estén Cocinados Amigos Ok Bueno Espero Que les Guste Le den Like Suscríbanse En los nuevos Sean Bienvenidos Amigos Y amigos Este Toquen La campanita Para que Youtube Les de Las notificaciones Cuando subamos Otro Video Nuevo Amigos Espero Que les Guste Amigos Esta receta O esta Idea De tamales De elote Amigos Bueno Amigos Vamos A tapar La olla Le puse Una bolsita Plástica Mojada Miren Para que Le haga Vapor Y Este No No se Seque El agua Rápido Y se Cocine Más Rápido Amigos Bueno Vamos A taparlo Ponerle Su tapa Ahí Una hora Y veinte Minutos Lo checamos Amigos Y les Muestro Cuando ya Están Listos Los elotes Para comer Estos Ricos Elotes Perdón Estos Ricos Tamales De elote Amigos Bueno En una Hora Regresamos Hora O veinte Minutos En una Hora Y veinte Minutos O hora Y media Amigos Regresamos Para ver Los tamales De elote Como quedaron Deliciosos Amigos Como en nuestro Rancho En nuestros Pueblos Como en esta Temporada Hay estos Ricos Tamales De elote Los elotes En este Tiempo Están Buenos Los elotes Amigos Para hacer Los ricos Tamales Yo me acuerdo En mi rancho Cuando estaba Yo preparaba Estos ricos Tamales De elote Amigos Si es que Vamos a esperar Una hora Y veinte Minutos Para que se Cocinen Los elotes Amigos Los tamales De elote Ya tienen Una hora Y veinte Minutos Vamos a Checarlos Miren Vamos a Destaparlos Le pusimos La bolsita Y vamos A sacar Uno Amigos Vamos a Probar Miren Que están Calientitos Miren Los tamalitos De elote Muy ricos Y deliciosos Amigos Espero que les guste Amigos Lo que yo Les estoy Compartiendo Miren Que ricos Tamalitos Ya los Estamos Sacando Los tamalitos Los tamalitos De elote Amigos Vamos A A Probar Los ricos Tamalitos A ver Como No salieron Miren Que ricos Están Calientitos Miren Así quedaron Los ricos Tamales Los ricos Tamalitos De elote Amigos Bueno Mis amigos Y amigas Ya así Quedaron Estos ricos Tamalitos Miren Miren Que firmes Quedaron Deliciosos Tamalitos Pues si Amigos Así les cuento Que así Miren Quedaron Bien Firmen Los ricos Tamalitos Miren Ricos Tamalitos De elote Aquí están Miren Los ricos Tamalitos De elote Amigos Miren Que ricos Y deliciosos Espero que les guste Le den like Amigos Suscríbanse Los nuevos Todos sean Bienvenidos Si no se han Suscrito Les invito Que se suscriban Comenten Si ustedes Lo han comido Algún día Si lo han preparado Miren amigos Yo es así En mi estilo Así yo lo preparé El que guste Prepararlo A mi estilo Miren Pues Bienvenidos Sean Miren Aquí está Esta humilde Receta De los ricos Tamales De elote Amigos Miren Vamos a A cortar Aquí un pedacito De Los tamales De elote Miren 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 Que rico Y deliciosos Tamalitos De elote Amigos Miren Bueno amigos Espero que les guste Lo que yo les estoy Compartiendo Que Ustedes Preparen Estos ricos Tamales Y lo Disfruten Con su familia Ya Ya que se Acercan Las ocasiones De los días Fríos Vienen Las nevadas Y un Tamalito Caliente Con un cafecito Amigos Miren No caerá Muy mal Queda Muy bien Que aquí Los tamalitos Están Calientitos Miren Calientitos Están Miren Amigos Bueno amigos Espero que les guste Lo que yo les estoy Compartiendo Los vamos a tapar Para que nos Enfríen Bueno amigos Ha sido Todo por hoy Cuídense Mucho Nos vemos En el próximo Vídeo Yo les quise Compartir Esta receta De estos Ricos Tamales De elote Amigos Espero que Le den Un like Regálenme Un like Y comenten Amigos Bueno amigos Nos vemos En el próximo Vídeo Hasta pronto Cuídense Mucho Amigos Adiós